Bienvenidos a Cachets Cocina. En este vídeo preparamos un flan casero de dulce de leche para el cual necesitamos un litro de leche, 300 gramos de dulce de leche, 100 gramos de azúcar, 8 huevos, una cucharada de oporto opcional y el caramelo lleva una taza de azúcar aproximadamente y agua, media taza. También una budinera de 24 centímetros de diámetro o moldes individuales. Primero preparamos el caramelo en una sartén. Colocamos el azúcar y lo hidratamos bien con media taza de agua. Si le ponen más agua no hay problema, solo que tarda más en hacerse el caramelo. Se mezcla y se cocina a fuego fuerte hasta que se evapore el agua. Con un papel controlamos el color del caramelo. Cuando está color rubio claro apagamos el fuego y lo retiramos porque se sigue cocinando con el calor que tiene. Si lo dejamos más tiempo se quemará y tendrá sabor amargo. Vertemos el caramelo en la budinera. Lo más importante es cubrir bien el fondo para que se pueda desmoldar. Así quedó acaramelada. En otra olla colocamos el dulce de leche. En este caso es respostero pero también se puede usar dulce de leche común. Añadimos la leche y la calentamos. Revolvemos hasta integrar bien el dulce y la leche. Y retiramos del fuego. No tiene que hervir. En un bol van los 8 huevos. Lo mezclamos un poco sin batirlos y agregamos los 100 gramos de azúcar. También un poquito de oporto que se puede reemplazar por esencia de vainilla. Este ingrediente es opcional así que se lo puede omitir si no lo tienen o no quieren ponerlo. Mezclamos a mano pero sin batir. Verdemos la mezcla de leche y dulce de leche que todavía está tibia, revolviendo para evitar que se cocinen los huevos. Ahora volcamos la preparación en la budinera filtrándola con un colador para que el flan salga cremoso sin grumos de los huevos. Cubrimos la budinera con papel aluminio para que se cocine parejo y evitar que se forme una costra en la superficie. Aquí usamos un molde de 22 centímetros y sobró un poco de mezcla. Entonces el excedente lo pusimos en un moldecito individual. Ustedes pueden usar un molde de 24 o 26 centímetros. Hay que cocinarlo a baño maría. Ponemos agua caliente en la fuente para que se cocine más rápido. El horno debe estar a temperatura mínima. Cocinar durante 50 minutos aproximadamente. Eso depende de cada horno. Para saber si está listo hay que introducir un palito o un cuchillo. Cuando sale sin mezcla pegada hay que sacarlo del horno. Es importante dejarlo enfriar. A este flan lo llevamos a la heladera toda la noche y lo desmoldamos al día siguiente. Para poder desmoldarlo bien, pasamos un cuchillo por el borde. Después movemos el molde para ver si el flan está suelto, despegado. Ahí se ve que cae el caramelo que con la humedad de la heladera volvió a estar líquido y esto permite que el flan se deslice. Con cuidado lo desmoldamos. Aquí lo vemos. El color barrón es de dulce de leche porque no lo batimos y no se incorporó totalmente. Entonces queda marmolado. Este flan es muy, muy rico. Cualquier duda o pregunta escríbanla en los comentarios. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!